La geografía en algunos lugares complejas como es, la capacitación, usted tiene que capacitar aproximadamente a 250.000 personas que son las responsables de las mesas, yo lo veo casi imposible. Déjemoslo de joder, el que gana gana y el que pierde acompaña, seguimos siendo argentinos, déjense de joder con esta actitud, que tengan ir al día, 12 años estuvieron ahí, cuánto quieren estar, Ari, el cuánto quieren estar implica también el cómo y el modo. Claro, pueden estar muchos años más en la medida en que las elecciones las ganen limpiamente. Le agradezco enormemente a nuestro colega Jorge Aguali, estamos charlando de él desde el domingo por la noche, ya en la cornisa lo mencionábamos porque era uno de los episodios vergonzantes del domingo, cuando él registraba esta entrega de bolsones de comida, a la que hacíamos referencia de minutos atrás, fue salvajemente agredido. Jorge, me alegro que estés un poco mejor, soy Ari Paluch, buen día. Hola, buen día, Ari, gracias por tu preocupación y el llamado. Por favor, ¿hace cuántos años que te desempeñás como camarógrafo, Jorge? Hace 21 años. ¿Y habías pasado por una situación semejante? Porque es un trabajo que lamentablemente es de riesgo el tuyo en muchas ocasiones, ¿o esta es la primera vez que te llevas esta terrible pesadilla a tu cuerpo? No, es primera vez que he vivido lo que he vivido y lo he vivido con una enorme preocupación y estoy realmente conmocionado y quizás el error que he cometido ha sido minimizar el hecho y hacerlo mientras estaba con mi familia. Pero como yo comentaba anteriormente, es una imagen que ya venía saliendo durante la semana en diferentes medios y ya estaba registrado incluso en las redes sociales, así que nunca pensé semejante reacción o semejante violencia hacia mi persona. O sea, vos... Respecto a lo que yo he tomado. A ver, vos las acciones que registraste, ¿de qué día son? Del día domingo a la siesta. Domingo a la siesta, contale a la gente qué fue lo que vos tuviste la posibilidad de registrar. Bueno, yo había terminado de cumplir las rutinas de la mañana, tenía tiempo para ir a votar, así que busqué a mi familia y nos dirigimos a la escuela donde teníamos que sufragar y unas cuadras antes, que no me acuerdo cuántas, de la escuela vimos un colectivo viejo estacionado con la puerta trasera pegada a la puerta de la sede, bajando bolsones. Yo pasé de largo, avisé al jefe de noticias lo que había visto, obviamente me dijo cubrilo, así que dimos la vuelta a la manzana y me paré en la esquina de la sede, calculo que unos 70 metros del lugar, en la ochava de la esquina. Desde ahí, con el zoom, yo llegaba perfectamente para mostrar lo que yo quería, pero bueno, no me explico cómo se dieron cuenta, así que en un momento dado cerraron la puerta del colectivo y llamaron a gente que estaban adentro de la sede, así que bueno, digo, bueno, ya está, apagué la cámara, subí del lado trasero de mi auto, manejaba mi hijo, cruzamos la boca calle y salieron las dos motos en persecución nuestra. Eran dos matones, ¿no?, que te siguieron. Totalmente. La actitud que han tenido durante varias cuadras, no me acuerdo cuántas, porque la intención mía era llegar sí o sí hasta la escuela donde estaba el vallado policial, pensando que cuando vean la policía iban a desistir de la actitud, pero lejos estuvieron de eso. Así que... Y ahí te agredieron, vamos a decirlo en inglés, te cagaron a patadas, ¿no? Bueno, más o menos, sí. Así fue. Vos estabas acompañado de tu familia, ¿con quién estabas vos? Con mi hijo que manejaba, mi señor adelante y yo atrás. Vos esto lo registraste en la sede de Cacho Cano, para... No, no, no. A ver, te pregunto por eso, porque nosotros estamos en Buenos Aires y te escucha la gente también fuera de Tucumán. Vos esto, ¿dónde lo registraste? Yo vi una información que decía que era lo de Cacho Cano. ¿En lo de quién fue? Eh, fue en una sede de un sublema que respondía a Deiana, no me acuerdo el nombre. ¿Y esta gente a quién responde como candidato principal? Eh, al oficialismo. Al frente para la victoria. Sí. Ajá. ¿Y vos en la semana qué habías registrado ya? No, durante la semana nosotros no habíamos registrado nada de esto. Nosotros no, pero sí lo veíamos por los diarios y por las diferentes redes sociales. Y, o sea, lo que estábamos hace un rato hablando también con el colega Inesta, o sea, esta modalidad de los bolsones de comida a cambio del voto. Y sí, bueno, se hablaba de un montón de otras prebendas más. ¿Qué otras prebendas, Jorge? No, no me conta ninguna, pero se hablaba de varias cosas. Yo creo que no viene el caso. Está bien, no, acá lo grave es que, bueno, esta gente te agredió, te golpearon salvajemente. Tengo entendido que los detuvieron, o por lo menos hay dos personas que están en esa condición, que son dos individuos de 43 y 21 años respectivamente, y que debían, bueno, declarar ante la doctora Carrizo. No sé, al respecto, ¿qué sabes vos? Sí, eso me informaron a la noche, que quedaron detenidos, y bueno, yo tengo que esperar la citación de la fiscalía. ¿Vos recordás perfectamente sus rostros? No, pero está filmado. O sea que no te van a invocar los perejiles, los tipos que aprendieron se van a poder corroborar si son o no son los que te agredieron. Exactamente. Me dijeron la gente del canal que quedó filmado, sí. ¿Tenés idea si como estrategia no lo quieren hacer pasar por un accidente? Como manera de... Es lo que ellos aducían en su momento, porque yo, bueno, quería terminar de contarle que cuando vimos el vallado policial, le dije a mi hijo, bueno, ya está, tranquilízate, a mí no era la marcha, porque el miedo mío era que se acerquen a la ventanilla del auto, egrima en un arma o lo que fuese, pensando que yo manejaba. Y bueno, en ese momento una de las motos nos pasó, la hizo colear delante nuestro, la dejó tirada en el piso y nos obligó a frenar. La moto que venía atrás o al costado, la dejaron cruzar ahí. Entonces yo en ese momento ya me bajo con la cámara prendida, pero bueno, no me dio lugar a nada que recibí el golpe. Cuando caí, bueno, ambos, los dos, me patieron la cabeza. Incluso, bueno, me cuenta mi señora que alcanza a agarrar la cámara que hubo una persona que le decía, señora, le lee la cámara. Y dice, aparte, ¿para qué firman lo que no debe? ¿Para qué firman lo que no deben? Exactamente. Jorge, cerrémoslo con esto. Es contundente. Sí, agrega lo último, por favor, dale. Entonces ella, ante sentir eso y a darse cuenta la magnitud del comentario, me la llevó a mí y bueno, yo hice un nudo con la correa de la cámara y la agarré hasta que llegó mi jefe y se la entregué a él. Qué huevos que tenés, Jorge. Bueno, yo espero que por muchos años más puedas seguir registrando lo que se debe, que es la realidad y que nunca más tengas que ser noticia por una agresión. Un abrazo enorme y un saludo a la familia, Jorge. Gracias por su preocupación, sí. Un abrazo grande, compañero. Muy amable. Jorge Aguali, 21 años como camarógrafo y el otro día, bueno, ha sido castigado por patoteros por firmar lo que no se debe cuando mostraba el sistema prebendario y clientelístico de Tucumán de sobornar a la gente para que los voten. 7.51. En todo el país vía satélite en todo el mundo vía internet en todas partes El Exprimidor El Exprimidor siempre conectados. Con el nuevo jabón líquido querubín las manchas se van fácilmente gracias a su máximo poder de limpieza que deja tu ropa impecable y con un riquísimo perfume. Nuevo jabón líquido querubín Probalo, Grupo Queruclor El Exprimidor La actualidad pasa por un tal maverino Un accidente que provocó dos heridos uno de ellos grave empañó la reapertura del histórico Teatro Roma de Avellaneda ayer por la tarde los trabajadores resultaron heridos cuando se desprendió una columna en la que intentaban montar una pantalla según informaron desde el sindicato de trabajadores municipales de Avellaneda trabajaban contrarreloj tanto en la restauración del teatro como en el montaje de la pantalla para realizar una teleconferencia entre el intendente municipal Jorge Ferraresi y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner La columna se habría desprendido y golpeó a dos personas Oscar Ayala resultó...